Bueno, yo soy Claudia Grumbau, estoy a cargo de la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Las Heras, de la gestión del Intendente Juan Carlos Caló, y lo que tratamos de hacer es brindarle toda la información y aquellas posibilidades a los chicos que están terminando sus estudios secundarios, o en fines, o en adultos, o en media, o en técnica, para que tengan más información para este futuro que se les aproxima. Lo trabajamos desde mi dirección, junto con la Dirección de Educación del Municipio, trabajamos con Jefatura Distrital para que hagan la invitación a todas las escuelas, el Consejo Escolar de General Las Heras, hablando de logística, nos permite a través de las combis traer los alumnos de zonas rurales a participar del evento, también organizamos todo lo que tenga que ver con un break, porque son 3, 4 horas, y participan también los equipos de orientación vocacional, los equipos de orientación de las escuelas, preceptores, docentes, así organizamos este evento que los chicos esperan de alguna manera.